Y me da mucho gusto estar aquí nuevamente en Pedregal de San Nicolás, primera sección, en donde ya desde hace algunos días nuestro personal empezó a trabajar. Se repararon 40 luminarias, es muy importante que entre todos y entre todas mantengamos nuestras áreas limpias. Se retiraron 5 árboles secos, se realizó coda y desmanizado de guarnición de 15.850 metros cuadrados, se retiraron 63 metros cúbicos de pasto, se retiraron de las calles aproximadamente 617 piezas de propaganda, principalmente de postes, se realizaron actividades de recuperación de la imagen urbana en el perímetro del Deportivo Pedregal de San Nicolás con la plantación de 100 piezas de planta de ornato. Se llevó a cabo la recuperación de 80 metros cuadrados de área verde en Ferrocarril de Cuernavaca, esquina Andadora Cachul. Esto es parte de lo que se realizó en esta alcaldía móvil. Yo les agradezco mucho que nos hayan recibido aquí en esta colonia. Sabemos que aún hay mucho por trabajar, pero lo que quiero que sepan, pues que estamos trabajando todos los días con fuerza y pasión para que Tlalpan resulta, porque Tlalpan es grande como su gente. Tlalpan es grande como su gente.